Este espacio esta mañana se viste de gala, sobre todo porque recibimos a un hombre no solo que es abanderado de la música, sino que igual la música la he encontrado para poder desde allí tener toda una amalgama de opciones que ha puesto a bailar al mundo completo. Qué bueno que el ritmo se combina con los buenos pasos cadenciosos de un gran merende y recibir acá la presencia con nosotros de Henry Jiménez. Eso, ahora sí me va con el aplauso Henry. El aplauso es para los cuatro. Yo casi me estoy parando a bailar. Es que yo te veo y pienso en merengue y en baile. Yo le decía Henry, ¿por qué no haces música para los que somos un poco retrasados en cuantos pasos? Porque es impecable. Por todo decía que tienes ritmos más. Totalmente, lo que pasa es que la gente no los reconoce. Resistiré para seguir viviendo. Óyeme, eso es un tema que fue un himno y es tranquilito. Es el tema más lento que yo he hecho en mi vida. ¿Qué era de ese muchacho que empezó en Madison Park High School? ¿Qué queda hoy día? Hasta 35, 36 años de edad. Es un poquito más, pero está bien. Gracias. Pero mira, queda todo completo porque ese muchacho, me recuerdo que estaba en una high school que no tenía un departamento de música y hace todo lo posible para que me transfieran para Madison Park High School, que sí tenía un departamento de música. Y entré ya en el segundo de bachilleros. Y ahí es donde yo empiezo a tomar clases de piano, que para pianista es tarde. La emoción de querer ser siempre merenguero, es la primera cosa. La emoción de hacer música, la emoción, el cariño por lo que hago, eso está todavía ahí. Pero tu pasión por la música no se detiene ahí y te lleva también hasta Berkeley. Sí, totalmente. Y gracias a esa escuela pública de Boston, me gano una beca completa para los cuatro años de la universidad prestigiosa Berkeley College of Music. Entonces, el deseo de progresar en la música viene de ese momento. Qué bien. Y a través de todos estos años, Henry, has trabajado con una cantidad impresionante de artistas, tanto a nivel nacional como internacional, que la verdad da gusto, da orgullo. Y me gustaría saber, oye, ¿qué te ha dejado a ti como persona? Porque lo que dicen de ti, tanto los artistas nuestros locales como los internacionales, la verdad es que yo me imagino que te pone el pecho hinchido. Pero tú, ¿cómo lo vives? Mira, yo me estoy engranojando ahora mismo porque... Sí, porque la gente quiere trabajar con Henry. Sí, sin duda, sin duda. Pero tú sabes que aparte, yo quiero trabajar con ellos, entonces yo soy fanático de cada una de las personas con las que he trabajado. Trabajar con sus fans, ¿eh? Qué bonito. Totalmente. Yo lo pongo de esta forma para que el público quizá entiendan qué significa. Si tú eres un basquetbolista y estás estudiando ser basquetbolista, trabajar con Michael Jordan o con LeBron James. Y que esas dos personas sean tus compañeros y tus colegas y que ellos digan, wow, sí, yo quiero trabajar contigo. Eso es lo que yo he podido tener y he podido vivir. Entonces, para mí ha sido algo espectacular porque yo me recuerdo en Boston cuando joven, estando, soñando de estar en una tarima, tocando al lado de un Johnny Ventura, de un Fernando Villalona, de una Milly Quesada y lo he logrado hacer. Qué lindo. La genealogía tuya te ubica en Puerto Rico, raíces boricuas. Llegas a Boston, donde hay una gran presencia de vanilejos allá. Pero entonces lo que queremos que nos cuente un poquito es qué vio Rafaelito Quesada, que te mandaron a buscar a New Jersey para que le produjera. Estaba vivo el esposo de Milly. ¿Qué ellos encontraron? Porque Rafaelito tiene, los arreglos de los vecinos son atemporales. Exactamente. Entonces, ¿qué vieron en ese joven talento, egresado de Berkeley, que dijeron, no, la nueva Milly debe tener este sonido? Bueno, mira, mencionaste varias cosas. Primeramente, padres dominicanos que emigran a Puerto Rico como muchos lo hicieron en los 60. Yo y mis hermanos toditos nacimos en Puerto Rico. Pero de ahí, en vez de mudarse para Nueva York, deciden mudarse para Boston. Y ellos son de las primeras colonias de dominicanos que hacen eso. Uno de los trabajos, de las presentaciones mías, de las primeras que hice cuando niño fue tocar el himno nacional de la República Dominicana cuando lanzaron la bandera por primera vez en el Capitolio en Boston, Massachusetts. Entonces, este amor, este cariño que yo tengo por mi tierra, por mi patria, se lo debo a mis padres que, aunque estuvimos en una tierra lejana, nunca nos permitieron que nosotros no supiéramos sobre de dónde veníamos. Y eso para mí es sumamente importante. Yo te digo, yo soy dominicano, yo amo dominicana, pero es la primera vez que yo vivo en República Dominicana. Y se inculcaron el valor del origen. Exactamente, entienden. Entonces, lo importante es que para todo lo que estamos afuera, el tal tan conectado. Y yo no sé si todo el mundo tiene esto, pero el dominicano tiene esa conexión. No importa donde tú estés, yo he ido hasta tan lejos como Japón. Y he encontrado dominicanos que están al tanto de todo lo que pasa en República Dominicana como si estuvieran aquí. Hagamos, sí, sí, hagamos, Henry, un ejercicio de... Espera, espera. Porque no le termina ahí. Que dijo, este va a ser el productor de Solo Contigo. Mira, no sé qué habrá visto, pero yo entiendo que tuvo que ver con esto. Sí. La insistencia mía, la insistencia mía. Porque yo en ese tiempo estaba tocando con Coco Van. Y donde quiera que yo vea a Milly, y estoy tratando hace meses de ver por qué fue esa conexión mía con Milly. No la conocía. Pero yo donde quiera que veía a Milly, o a alguien de la familia, o a alguien de los músicos. Óyeme, yo soy Henry Jiménez, yo toco piano, hago arreglos. Por favor, denme una oportunidad. Wow. Por favor, pero te digo al punto de que Milly oye y dice, Henry, cuando tú venías, todito nos escondíamos. Ahí viene el morenito, esto otra vez. Ya tú te imaginas la vela que yo era. Qué inspirador. Y entonces, un día me llaman y me dicen, y yo lo que quería era una canción. Y me llaman y me dicen, me llaman a la casa, para que vengas aquí para reunirnos. Estoy en la casa de Milly Quesada. Y entonces está Rafael Basque, el esposo de Milly. Milly y Rafaelito, su hermano y productor de todos los éxitos. Y yo estoy en un mueble así, oye, menos no me olvida, una ventana de este lado y están ellos ahí. Y me dicen, hemos tomado la decisión de trabajar contigo. Y ya yo quiero que se acabe la reunión para salir a brincar. Pero no vamos a hacer una canción. Y yo, ¿cómo no? Vamos a hacer el álbum completo contigo. Wow. Entonces, después de estar dándole, 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 que esa reunión haya sucedido, era un sueño. Y me dicen, hay un problema. Digo, ¿cuál es? No hay dinero. Digo, no hay problema. Hicimos todo el disco y Rafael Basque y yo salimos a vender ese disco. Porque Milly estaba en un momento que nadie en ese momento ya decía, bueno, ya Milly tuvo su tiempo. Y fuimos a cada una de las disqueras que había en Nueva York. Todos nos dijeron que no. Sí. Me dice, vámonos para Miami, que en Miami están las internacionales. Cogimos un vuelo, el más económico, y fuimos a Miami toda una semana. Y donde quiera que fuimos, nos dijeron que no. Hasta el viernes, la última reunión, el presidente de la compañía nos dijo, esto hoy es mi último día. Aquí no van a coger esa producción. Pero yo me voy a hacer una compañía independiente y a mí me interesa. ¿Ustedes se pueden quedar para que hablemos esta noche? Y nosotros dijimos, ¿cómo que sí? No, no, no. Es cierto que ganaron un Grammy. Sí, totalmente. Óyeme, y la compañía que él estaba haciendo, él se llama Oscar Lord, él lo está haciendo con un socio, compositor, Gustavo Márquez. Y después que hacen el negocio, Gustavo dice, a mí me encantaría tener una canción mía en el disco de Milly. ¿Ustedes creen que se puede? Y nosotros dijimos, pues tú acabas de darnos a nosotros vida, así que todo lo que tú quieras. Qué bien. Nos envió un cassette, Pedro Express, a los tres días, Nueva York, y ahí llegó la canción Solo Contigo, que fue la última canción del álbum. Claro. ¿Cuán clave, Henry, es la persistencia, pero también la tenacidad en este tipo de negocio? Lo es todo. Lo es todo. Este es un negocio sumamente difícil. Y a veces a mí no me gusta decir este. Yo entiendo que todo. Para que cada uno de ustedes estén aquí, yo sé lo que han pasado cada uno, y no sé sus historias individuales, pero sé que tienen que haber pasado mucho, porque no está aquí nadie que no haya pagado su tiempo para poder lograr estar en una de esas sillas. Vociféralo. Es así. No, no, no. Y en la música es lo mismo. Entonces, vamos a tomar un ejemplo que a mí me enorgullece bastante en la música. Manny Cruz, que acabamos de ver un fin de semana completo, vendido a capacidad. Un concierto donde dicen que nuestra música no está en su mejor momento y este es un artista nuevo, joven, pero que ha luchado. Lo que sabemos de dónde vienen, las luchas que han cogido él solo. Entonces, hay que darle, hay que creer en sí mismo. No desmayar. No desmayar. Totalmente. Como has luchado tú mismo por el merengue a carta cabal. O sea, tienes 14 años trabajando en este hermoso proyecto que entonces ya es una realidad. Todo es merengue. Cuéntanos eso. Esto es merengue. Esto es merengue. Esto es merengue. Y óyeme, mi proyecto de vida empezó con una llamada al caballo mayor y yo le dije, Johnny, tengo la idea de hacer un disco entre los amigos. Y me dijo, envié en forma de Johnny, ¿a qué hora y en qué lugar tengo que estar? Y de ahí, la idea era Johnny, Pochi, Millie, la gente más cercana a mí. Y el tiempo, no se logró hacer. Cuando estábamos listos, no teníamos el dinero para sacarlo. Cuando teníamos el dinero, el género no estaba en el mejor momento. Entonces, todas las cosas que suceden. La Sony en una me ofreció, te voy a dar tanto a ti y dámelo. Y yo, no, espérate que yo tengo un compromiso con todos estos artistas. La idea es de que esto haga un trabajo. No es que yo me haga un dinero. Porque hay muchas, muchas cosas. Entonces, el poder verlo y verlo de la forma que lo logramos hacer. Porque una de las cosas que yo viví fue el poder ver al público en el Ágora Mall. Gozar. Tú le ves la emoción al público, pero tú se la ves a los artistas también. Sí, es cierto. Entonces, eso fue lo más lindo. Es un álbum de colección. Una curiosidad. Tú lo vas a tirar en vinilo, que eso está muy de moda. Mira, sí. Pero para explicarle, porque hemos hablado de todo. La producción tiene 125 artistas. Y van a ser más porque había algunos que no me habían llamado y están llamando y vamos a ponerlo. Entonces, pero son 125 hasta el día de hoy. Son 50 canciones. Wow. 75 músicos grabaron. Entonces, ¿cómo lo estamos haciendo? Vamos lanzando sencillo por sencillo. La idea es de que cada mes tenemos una nueva canción. Estamos hablando de que estamos hablando de dos años de música. Entonces, cuando salen, cuando vamos por 18 canciones, ese es el volumen 1. Y van a estar disponibles, pero aquí ya el volumen 1 lo tienes digitalmente, que lo puedes bajar completo. Y ahí mismo seguimos con el volumen 2, el volumen 3. Después que ya terminamos esos tres volúmenes, vamos a sacar 10 canciones más que no están ahí, que ya yo las tengo preparadas. Y todo eso se va a convertir en la edición especial. Va a venir en un paquete sumamente espectacular, en una pequeña tambora, con los vinil, con un libro de todas las fotos del behind the scenes. Va a haber una cosa sumamente espectacular para que... Yo creo que hay una buena historia sobre el merengue en este proyecto. Tu deseo, tu visión, tu anhelo, tu legado. ¿Qué quieres dejar con este trabajo que tanto te ha costado? A menos de ser tan joven. Claro, claro. Que todos vean y puedan sentir lo hermoso y lo espectacular que es nuestro ritmo. Yo tengo una canción con Joseito Mateo, que la escribimos juntos. Pero en esa canción está Joseito Mateo, Pecita, La Grande, El Crispi y El Grupo Fulanito. Yo quiero que ustedes puedan ver y escuchar esa canción. Vivo bien aquí, vivo bien allá. Tú sabes que Joseito tenía la particularidad de que él vivía seis meses en República Dominicana y seis meses en Nueva York. Sí, sí, sí. ¿No entiendes? Se quedaba aquí en el patio. Sí, sí, totalmente. Entonces empezamos a escribir y no, no, pues es que yo iba donde Margot y comía fría allí. Y la gente decía, a mí me trataban bien. Sí, óyeme, entonces, eso. Pero aparte de eso, nosotros grabamos todo en audiovisual. Entonces, yo tengo a Joseito Mateo en el estudio, al lado mío, hablándome cosas que quizás nunca he compartido con ustedes. ¿Cómo te guardaste todo este tiempo? Porque uno da como ansiedad de sacar aunque sea un flasheo. Óyeme, totalmente, totalmente. ¿No te das vulticaria? No, no, y aparte de eso, cuando tú ves que hay otros proyectos que quizás tienen, que tienen similitud, tú dices, wow, espérate. Pero siempre creí en que lo que teníamos era, era, ¿cómo se dice? Espectacular. Mira, dos cosas antes de despedirte, porque bueno, el tiempo tú sabes que hace. Yo puedo venir otra vez, sin problema. Acentrisa, querido Henry, dos cosas. Primero, para los que sufren un poco de ser desmemoriados, ¿cómo le hacemos un ejercicio de recuerdo para mencionar de repente 10 artistas con los que no has trabajado? Ah, de lo que yo he trabajado. Que te lleguen así rápido y que tú sientas admiración por ellos. Este, Millie Quesada, Miriam Cruz, Fernando Villalona, Johnny Ventura de Puerto Rico, Elvis Crespo, Melina León, Giselle de aquí, este, bu, 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 bu. Olga Tañón. Olga Tañón, el torito, el primer éxito del torito. Miriam Cruz. Miriam Cruz, sí, sí, el primer éxito del torito. ¿Eri Herrera, no has trabajado con Eri? También, claro. Yo tengo una morenita, que es lo más chulo, que me ha dado la vida. Ah, claro. Y quizás, bueno, tú eres quizás un poquito joven, pero pum pum, mami, mami, no me va a matar tu pum pum. Es general, general. Es general, pero Lisa M. Lisa M. Ah, Lisa M. En los tiempos de vida. Sí, eso. En los tiempos de vida. Claro, y por último, invítame a la gente a un espacio que tienes para pasar la tarde y entrar la noche en la zona colonial. Bueno, mira, eso tú lo estabas mencionando, ¿sí? Vuelvo ya el viernes. Se llama, para que tú te des cuenta que yo soy, llevo el merengue, hasta la Tambora Café Lounge. Ah, buenísimo. Se encuentra en la calle Tarazana, y como tú dijiste, era antes el antiguo, el patio del Canario. Sí. Y estamos ahí ahora. Es un sitio acogedor, pero es un sitio que es para bailar, gozar, vivir merengue. Los tragos son Solo Contigo, Pitaste, Volvió Juanita, Juana la Cubana. Hay unas comidas, unas tapas espectaculares, pero el ambiente, un patio español. Y adentro tiene una galería donde usted puede ver a todos los artistas y ver la historia de Papá Molina, la Santa Cecilia, todo sobre el merengue. Así que los invitamos. En la zona colonial, la calle Tarazana número uno. Hasta la Tambora. Hasta la Tambora. Pues ahí está. Vamos a despedir al maestro Henry Jiménez con nosotros, hablando de su historia, de su música, de su legado, y por supuesto, de todo esto en lo que actualmente está envuelto y que le encuentra de frente con un compromiso más allá por y para la música. Enhorabuena. Gracias. Amén. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Henry Jiménez. Aplausos inmensos. Seguimos con más esta mañana. Te quedas con nosotros. Esto es... Jiménez. Jiménez. Dominicana es mi país, la tierra donde nací. Dominicana es mi país, yo quiero cantarle a ti. A sus carnavales, sus bellas ciudades, a su gran cultura que llevo en mi alma.